¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos noticias, bueno ayer ya tuvimos la primera imagen oficial de Kamen Rider Gabu, pero ahora tenemos la primera imagen oficial del cinturón de transformación y también unas noticias super chéveres sobre lo que podría ser un posible power up para todo Bakuage Sentai Boom Boom Girl, así es que no se lo pueden perder. Vamos a comenzar con este video con el tema principal, obviamente con el cinturón de transformación de Kamen Rider porque ya salió las filtraciones, es la primera vez que le atinan y no, no quiero decir que le filtraron la imagen correcta, pero me refiero a que esta vez los fanarts que dibujaron fue lo que más se ha acercado al producto final. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a verlo. Con la salida del póster oficial de Kamen Rider Gabu, empezaron a salir varias, varias noticias más. Una de ellas es el cinturón de transformación. Y bueno, antes de empezar con el cinturón de transformación, quiero comentarles que alguien se tomó la molestia de ver un par de Kemi Karts y descubrieron que nuestro nuevo héroe aparece en una de ellas. Así es que ahora ya tenemos una visión un poco más clara de cómo será Kamen Rider Gabu. Se puede ver que su color principal es el morado, también hay un poco de amarillo celeste y destacan el plateado y el negro en la ropa. Con esto dicho, pues tenemos el cinturón, aquí dice que se llama Kamen DX Kamen Rider Gabu, Henshin Belt Gabu. Y es interesante porque aquí le ponen una marca especial que se llama Popping Gummy y que van a ser los coleccionables de la serie. En lo personal, y esto insisto, es algo extremadamente personal, no tiene que reflejar la opinión de todos, no me llaman tanto la atención las cajitas de dulces. Sin embargo, si me llama bastante la atención el diseño del driver, se ve que es una boca masticando algo y que inclusive tiene una palanca que me parece es giratoria, parecida a la de Kamen Rider Bildu, así es que ese diseño, pues creo que tal vez si les gustó o les llamó la atención. Así es que ya tenemos al Henshin Belt de Kamen Rider Gabu y pues va a funcionar tal como lo muestra la imagen, ¿no es cierto? Esto liberando el poder de las cajitas de dulces, así es que esta vez el poder será de las cajitas de dulces. Aparte de eso, quiero llamar la atención a esta otra imagen, que no sé si fue una filtración o quién diablos la hizo, pero como ustedes ven, es lo que más le han atinado al diseño de un cinturón de Kamen Rider. Esta parte sí es muy importante porque lo que yo creo que es, es una de las imágenes que más se ha acercado a lo que realmente es el diseño final, incluso tiene la palanca, los dientes y todo demás, me parece una locura. Creo que Toy tiene que empezar a manejar un poquito mejor su departamento de publicidad y la seguridad porque sí se le están filtrando muchas cosas. Aunque en lo personal, estoy muy agradecido de que este no sea el diseño de cinturón final porque sí se ve ridículo. Este, a pesar de que es básicamente lo mismo una boca mordiendo una cajita de dulces, sí se lo ve pues mucho más elaborado, mucho más interesante. Luego, pues ya veremos de qué va en los poderes de nuestro héroe. Ahora, como alguien que come caramelos todos los días, literalmente como caramelos todos los días porque mi compañera en la oficina siempre tiene un platito de caramelos, pues obviamente esta temática está súper interesante. Pero por otro lado, el cinturón todavía no me termina de convencer mucho y sobre todo las cajitas de dulces son las que no me convencen. De ahí el cinturón, si fuera otra cosa, si por ejemplo lo que masticaría sería el dulce o alguna otra cosa sería chévere, pero lo de la cajita de dulce ya me parece muy, muy, muy exagerado. Obviamente es posible que en el futuro me gusten, no lo sabemos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Recuerden que si les gusta este contenido, por favor, ayúdennos a seguir creciendo. Estamos cerca de los 40 mil suscriptores. ¡Wow! Y eso se lo agradezco muchísimo a ustedes, sobre todo por el apoyo que han estado teniendo los shorts. Como ustedes ven, hemos ido bajando un poquito la intensidad de los videos precisamente para poder tener más temas de los cuales conversar. Pero recuerden que siempre pueden poner preguntas que quieran saber y nosotros les podemos explicar en un short. Ya saben, una respuesta que no dura más de un minuto, las ponemos ahí para su consideración. Así que estén pendientes. Así como también vamos a estar pendientes de Bakuage Sentai. ¡Bum, bum, yard! Porque se acaba de anunciar una nueva línea de figuras para el cuarto trimestre de lo que será este año. Y creo que va a ser algo bastante interesante. Creo que vamos a tener power-ups. Pero pues no nos distraigamos, vamos por la noticia. Quiero empezar diciendo que desde hace algún tiempo para acá, la línea de Super Sentai ha estado sacando figuras en esta serie Judo. Que son básicamente figuras articuladas, pero relativamente pequeñitas, con las cuales pues digamos que le hacen la competencia a lo que hacía Power Rangers con las figuras de 12-15 centímetros. Que pues eran mucho más chéveres de coleccionar que las figuras rígidas de plástico de la serie de Super Sentai. Esta nueva línea de Judo es realmente un avance para lo que es el Super Sentai. Ya que ahora sí nos permite tener a un equipo completo. Pues con una articulación, con accesorios pequeños. Y que no sea tan caro como los Figuarts. Y tampoco viene con tantos accesorios. Hablando de esto, pues la primera línea de caja, la primera ola de nuestros héroes, venía con un total de 12 cajas. Dos para cada héroe, que hacían las primeras 10, y las últimas dos con accesorios especiales. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la noticia de que posiblemente salga un power-up? Bueno, la noticia es que se acaba de anunciar que se va a hacer un pre-order llamado BoomBoomger Judo Set 02. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, el primer set Judo de BoomBoomger contenía 12 cajas. Como les dije, dos para cada integrante y dos con accesorios. Mientras que el set número 2 de BoomBoomger contiene 14 cajas. Eso significa que van a ser dos para BoomViolet, dos para BoomRed 119, que ya vimos el nuevo diseño. Y dos con accesorios extras. Lo cual nos dejan 8 cajas, que podrían ser un posible power-up para BoomBlue, BoomPink, BoomBlack y BoomOrange. No lo sabemos o a lo mejor vuelven a sacar. El punto es que está ya anunciado que vamos a tener esto para el cuarto trimestre del año. Y veamos qué es lo que ocurre. Obviamente esto significa que tenemos que estar pendientes en el futuro. Pero si son como yo y desean coleccionar las figuras, por ejemplo, para mí esta segunda línea va a ser una nueva oportunidad de coleccionarlas. Porque estas figuras Judo yo tengo, al menos tengo las de Don Brothers y para mí han sido realmente geniales. Con esto dicho, es muy posible que yo me compre estas figuras. De verdad, creo que sí sería chévere poderme comprar estas figuras para tenerlas. Sobre todo por la buena impresión que me dieron las de Don Brothers. Y para tener ahí un jueguito medio chévere ya con figuras de la misma escala. Con tener más de un equipo que tenga relativamente la misma escala, ya se pueden hacer unos dioramas medio bonitos. Pero ese, más allá del punto, es que espero que esto de verdad nos muestre un power-up para nuestros héroes. Que sí se lo merecerían. De verdad sería chévere que todo el equipo tenga un power-up. Hace algún tiempo que no tenemos un power-up como manda la ley. La última vez fue en Kirameyer, con el Go Kirameyer Go, así es que... O Kirameyer Arrow, perdón. Así es que espero de todo corazón que tengan un power-up todo el equipo y no solamente el rojo. A pesar de que BoomRed11.9 sí me gusta muchísimo. Y pues díganme ustedes en los comentarios qué opinan. Recuerden darle un like si les gusta este video. Aquí en la parte de abajo está el botón para suscribirse. Estamos por llegar a los 40.000 suscriptores. Ayúdanos a seguir creciendo. Y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.